Bueno, Ministra, ¿en qué consta este programa que están lanzando? Bueno, este programa de inclusión laboral y capacitación en nuevas tecnologías tienen que ver, como mencionábamos recién, con la posibilidad de que se incorporen nuevas personas en el ámbito de las empresas de software, pero que también empleados que ya se vienen desarrollando puedan adquirir nuevas capacidades y habilidades que le permitan mejorar sus condiciones. Y a las empresas, por supuesto, a partir de esto, poder continuar creciendo y consolidándose, tal cual lo decía el Gobernador, como uno de los polos más importantes, el más importante del interior del país. ¿Qué demanda de personal tendría este programa? Bueno, tenemos que decir que el monitor TIC que hace el clúster les indica que hay unos 3.500 puestos a cubrir. Nosotros ahora en este programa nos habíamos propuesto incorporar o mejorar las condiciones de 1.600 nuevos trabajadores y a 400 trabajadores que ya están realizando tareas en las empresas, mejorarle las capacidades y habilidades. Y ese objetivo lo íbamos a llevar adelante en tres etapas. La realidad es que la demanda fue superior y que tal cual lo dijo el Gobernador, vamos a cortar a dos etapas y ahora vamos a estar comenzando con unos 350 personas que van a incorporarse al trabajo y a capacitar a unas 140 que ya se están desarrollando en las empresas. ¿Hay algún requisito en especial que tienen que tener? Eso es importante que lo dejemos claro. Este proceso ya se transitó, ya hubo una selección por parte de las empresas. Primero una registración de las empresas y después una selección por parte de ellas de aquellos aspirantes beneficiarios. Esto no nos había permitido iniciar, tenía previsto iniciarse en abril y producto de la pandemia, bueno, no pudimos hacerlo. Tuvimos que posponer el inicio, readecuamos la modalidad, ahora la capacitación es totalmente virtual y también está la posibilidad de realizar la práctica laboral de manera remota. Así que las personas ya están seleccionadas y son ellos quienes tienen que reempadronarse al igual que las empresas.